Pues ya estamos aquí en la zona de juego con Luis Omar Morales y su invitada en esta ocasión. ¿Qué tal, Arnoldo? Muy buenas tardes. Así es, pues hoy tenemos una invitada especial, una medallista de Universidad Nacional, apenas la semana pasada. Voy a leer tu nombre completo, Nats, porque... Bueno, el primero está muy complicado, Natsielli, Melisa Sánchez Cruz. Ella es... Nada más está complicado. Bueno, el primero, el primer nombre. Qué bonita, Natsielli. Ganó medalla en la disciplina de judo, en la categoría de menos de 57 kilogramos, es la medalla de bronce y hasta el momento la única que ha ganado la Universidad de Guanajuato. Bienvenida, Nats. Muy buenas tardes. Fíjate, coincides con que hoy vino el rector de la Universidad de Guanajuato hace rato. Muy bien. A ver, tu medalla, vamos a verla. La única en la universidad. Sí, hasta el momento es la única en la universidad y la única en dos años, porque el año pasado la Universidad de Guanajuato tampoco... No se hizo aclarar ninguna medalla, entonces... Yudo, ¿verdad? Es yudo. Bueno, Nats, pues platícanos primero cómo fue el proceso. Sabemos que es un trabajo arduo, un esfuerzo nada sencillo, familiares, entrenadores, ¿no? Platícanos cómo fue el trabajo, el camino para conseguir esta medalla. Pues, más que nada fue un entrenamiento personal con mis hermanas, que son igual dedicadas al deporte. Y pues... ¿Todas locas? Ajá, sí, desde los 13 años nos dedicamos a yudo y hemos representado al Estado a nivel nacional. Y ahorita nos toca representar a la universidad y, pues, nos estuvimos preparando individualmente para el regional, que fue una semana antes del nacional y de igual forma para el nacional estuvimos, pues, haciendo lo que podíamos. No tenemos el equipo, pero ahí estábamos. ¿Cuántas hermanas son? Somos tres hijas, yo soy la mediana. Y tú eres la mediana, tu hermana gran también ya había ganado medalla, ¿no? Sí, la mayor ya está titulada ahorita, pero participó en la Universidad de Mazatlán y en Puebla, donde agarró también igual bronce. Hace dos años. Hace dos y tres años, ¿no? Sí, dos y tres años. Pero hay un grupo de yudo en la Universidad de Guanajuato, ¿hay algún maestro? Sí, hay un equipo de yudo de la universidad, solamente que no me daba la oportunidad de ir a entrenar por mis horarios, son muy combinados. Ingeniería civil. Bueno, otra cosa complicada. Nada sencilla. Nats estudia ya en el campus de Salaya y Salamanca. Y bueno, Nats, platícanos cómo fue, pues, insisto, el camino para conseguir esta medalla. Fue, pasaste primera ronda, luego pierdes la antesala de la final y después ganas el duelo por el tercer lugar. Sí, la primera competencia fue contra la sede, la Universidad de Guadalajara. No estuvo nada fácil porque, pues, la chava era muy ágil, la verdad, pero logré derribarla y fue un cuarto de puntuación, que es la que nos marcan. Y se terminó el tiempo, así que la gané. Y por el pase a cuartos fue contra la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. Entonces, esa competencia me ganaron por palanca. Íbamos muy parejas, pero hubo un momento en el que me descuidé y me agarré el brazo y mejor me rendí. Y para el tercer lugar tuve que competir contra la Universidad Autónoma de Campeche. Y también fue una competencia muy complicada porque la competidora es un grado más que yo, entonces tiene más experiencia. Sí, puede tocarme una cinta blanca como puede tocarme una cinta negra. Entonces, ahí ya depende de la experiencia que tienes. Nos piden otra vez que muestres la medalla. Y a ella la logré inmovilizar. Solo duramos 20 segundos en el piso y ya fue la puntuación por la que me marcaron. Y con eso ganaste la medalla, ¿no? ¿Quién te acompañó en Guadalajara? En Guadalajara me acompañó mi mamá y mi hermana menor, que es la que siempre me apoya en todos los entrenamientos y las competencias. Es con la que siempre me pongo a entrenar. Ella es de mi peso, entonces me sirve mucho para hacer los jalones y todas esas cosas. Bueno, y el judo es una disciplina pues diferente, ¿no? De las artes marciales, como que empleas más la fuerza del contrario, no es de golpes, es un poco parecido a la lucha libre, que no es libre pues porque tiene reglas muy precisas. ¿Cómo lo describes? Yo siempre digo que el judo es una mezcla de lucha griecorromana con jiu-jitsu porque tienes que utilizar demasiado la fuerza de tu oponente para que no te derribe. Tienes que saber también, tienes que tener mucha maña, técnica y agilidad para moverte y saber lo que el otro va a hacerte. Entonces, también inteligencia, pues táctica. ¿Y por qué empiezan a practicar judo tú y tus hermanas? A ver, platícame. Pues, mi mamá no me quería mandar de vacaciones y me metió a un curso de verano que había en mi colonia. Era judo o taekwondo, estaba en las dos disciplinas, entonces a la hora de cambio de cinta me llamó más la atención el judo y de ahí en adelante fue seguir el judo. ¿Y tú fuiste la que indujiste a tus hermanas a hacer judo? Sí, yo me metí, entonces a ellas les gustó como era, pues eran muchos viajes y todo eso. Entonces, dijeron que querían meterse y ya llevamos de nueve a diez años cada una. ¿Y tu hermana menor ya está en la universidad? Sí, las tres estamos en la universidad. Digo, porque le toca la siguiente medalla, ¿no? Sí, es la que sigue, es la que estamos viendo. ¿Y como deporte ya fuera de la universidad va a participar en torneos, en olimpiadas nacionales o en torneos estatales también? Sí, hemos representado desde que empezamos a la parte del selectivo del estado de Guanajuato. Hemos estado asistiendo a la mayoría, yo me perdí solamente una, una olimpiada. Mi hermana, de hecho la menor, acaba de agarrar en el nacional pasado para nacional, selectivo, agarró también bronce. Ahí no te ha ido, no has llegado a medallas. No, solo nacionales, pero en las olimpiadas ya. Y bueno, todavía te queda camino, ¿no? Por recorrer la universidad, en otras competencias también, este, ¿cómo tienes proyectado tu futuro? Pues seguir en el equipo, no descuidar para nada la escuela, porque si no estuviera en la escuela no estaría en el equipo. Y me quedan como dos o tres universidades todavía, entonces seguir preparándome y mejorar el tercer lugar, que es lo que se planeaba, pero no se pudo. Ahorita afuera del aire me platicabas que como que sentías, ¿no? Que se había hecho mucha, que se había acaparado mucha atención por la medalla, pero que no estabas tan contenta porque fue bronce, ¿no? Que te quedaste con esa espinita de poder conseguirla. No, pues estuvo a nada el pase a cuartos contra la de Ciudad Juárez, tenía el gane, pero no sé, fue un descuido en el del brazo. Y entonces fue como, pues ya mínimo agarrar el tercero si no pude y llegar a la final. Y quedas a cuenta pendiente, ¿no? Para la siguiente diversidad. Sí, mejorar el tercer lugar, que no es muy bueno. ¿Y se puede estudiar una carrera como ingeniería civil, que es muy demandante, y un deporte a niveles de competencia como el judo? ¿Cómo le haces? Es muy complicado. ¿Digas a tus amigas o a tus amigos? Sí me apoyan, pero de hecho me tuve que regresar antes de las competencias por exámenes que tenía que presentar. Dijiste Campo Celaya-Salamanca, pero eso no existe. Es Campo Celaya-Salvatierra. Y hay ingeniería, ¿es cierto? Estás en Celaya. Sí, ahí vivo. Perfecto. Que además es el único campus con una rectora mujer también. Sí. Eso platicamos. Te por cierto también ya se comunicaron contigo, ¿no? Sí, ya. ¿De parte de la rectoría? De la rectoría general de Guanajuato y tengo que ver a la rectora en esta semana. Pues ahí está el compromiso, ¿no? Que le hagan ruido a la medalla. Sí, sí, que le hagan ruido. Y hay que considerar, igual ahorita nos complementas un poquito también, Nats. Yudo es la disciplina que más respuesta le ha dado a la Universidad de Guanajuato, la universidad. El año pasado no se ganó medallas y hace dos años también se ganaron dos medallas en yudo, ¿no? Entonces es la disciplina que ha dado la cara por la máxima casa de estudios del estado de Guanajuato en la Universidad Nacional, ¿no? Sí, pues los demás deportes igual le echan ganas, pero como que están un poco más reñidas sus competencias, o no lo sé. Porque, pues sí, es la única medida que va hasta el momento. Lo cual debería comprometer a más apoyo a este deporte. Exactamente. Pues esperemos que sí. Bueno, ojalá. Muchísimas gracias, Nats. No, gracias a ustedes. Gracias, Nats. Y bueno, pues antes de cerrar el espacio de deportes, nada más comentar la situación del equipo de Celaya, que bueno, continúan estos rumores acerca del posible traslado de la franquicia de los jaguares de Chiapas a... Gracias.